Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Consay Online. Hoy vamos a hacer un vídeo muy breve donde estamos trasplantando esta azalea porque se ha caído y se le ha roto la maceta, aunque la estamos trasplantando en su momento, porque las azaleas hay que trasplantarlas siempre después de la floración. Así que ya ha terminado la floración, una floración preciosa, todavía tiene que haber unos restos de los pétalos y la estamos trasplantando a su sustrato japonés que es kanuma. En el caso de que estés en Latinoamérica o en el caso de que simplemente no quieras gastarte la pasta porque eres un tacaño y un roña y quieras ponerle un sustrato de mierda normal, hay sustratos para acidófilos muy baratos, el típico turba que es ácida, bueno pues con eso ya podéis plantar vuestras azaleas. Si tenéis acceso a comprar kanuma yo os recomiendo de todas todas que utilicéis kanuma. ¿Qué pasa con la kanuma? La kanuma flota, la kanuma si lo regáis por inmersión va a salirse de la maceta y si lo regáis con la regadera como es muy vaporoso pues va, odias con gusanito, pues va con el mismo agua, va a ir moviéndose y se va a ir saliendo de la maceta. ¿Cómo vamos a hacer para que la kanuma se mantenga aquí siempre y aguante los riegos tanto por encima como por inmersión? El truco es el siguiente, nosotros tenemos que conseguir que esto se mantenga en su sitio, la forma más fácil es, podemos coger musgo sphagnum de fibra larga, podemos coger musgo de fibra corta o en mi caso lo que voy a hacer yo hoy porque le va a dar una apariencia bastante más divertida. Cuando termine, porque va a parecer así un poco más limpio, lo vamos a dejar ya como algo, un sustrato definitivo, voy a poner musgo que he cogido de otro árbol, de un ficus concretamente y lo vamos a poner así encima del sustrato. Aunque el sustrato sea ácido, porque el sustrato es ácido, por eso las azaleas son acidófilas, aunque el sustrato sea ácido no va a perjudicar en absoluto el musgo, el musgo va a seguir creciendo perfectamente, se va a desarrollar en la maceta y va a seguir creciendo y cubriendo pues toda la superficie de nuestro bonsai y así cada vez que lo reguemos pues no vamos a tener ningún problema de que se nos mueva el sustrato. Que repito, la canuma es muy liviana, muy vaporosa, no tiene peso casi ni consistencia y cuando regamos tanto por inmersión como por nuestra regadera, aunque sea de lluvia fina, nos mueve todo el sustrato y eso es malísimo para las raíces porque además muchas veces nos quita tanto sustrato que directamente nos deja las raíces al aire y un bonsai con las raíces al aire pues os podéis imaginar el futuro que tiene. Así que los vamos a cubrir todo con musguitos verdes, el musgo verde lo podéis encontrar en azoteas, en terrazas, en sitios donde haya humedad y sean sombríos, en sitios frescos lo podéis encontrar muy 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 fácil. Yo este directamente lo he sacado de un bonsai figus grande, que es un banjang que tiene unas copas muy anchas y muy bajitas y le hacen sombra al sustrato y por eso que le hace sombra al sustrato pues crece y se desarrolla todo este musgo de forma natural. Esto no es algo que yo le haya puesto al bonsai, es algo que se ha ido desarrollando solo por la humedad y por la sombra de la propia copa del bonsai. Esto es en resumidas cuentas queridos amigos y queridas amigas, este es el truco para que no se nos mueva el sustrato de nuestra azalea, nuestro árbol que tengamos plantado en kanuma o en tierras que se nos muevan mucho. Podemos utilizar esto, este truco para que no se nos salga la tierra, para que se mantenga en su sitio y además queda muy decorativo y súper bonito. Esto queda muy bonito. No voy a decir quién, porque no me parece adecuado, pero un maestro japonés que vino a unas exposiciones a España a hacer de jurado y penalizó unos cuantos bonsais de acebuche porque no tenían puesto todo el sustrato de mulgo y dijo que parecía que el sustrato estaba sucio si no se le ponía el mulgo. Lo que, claro, lo que se le intentó explicar, yo no estaba, a mi me lo han contado de primera mano parte de la gente que se ponía allí. Lo que se le intentó explicar es que los acebuche son árboles muy de secano y entonces ponerle el mulgo verde es algo que no era muy creíble porque son árboles de suelos áridos, de suelos pobres, y entonces le ponían una capa de a cada más fina de grano shohin para que se dieran sustrato limpio y ordenado, pero el ponerle todo el mulguito verde pues era muy contradictorio. Un árbol de secano, secano, secano. Entonces ahí hubo una pequeña, pequeña polémica que por supuesto no llevó a nada. Un cambio de opiniones y una explicación los maestros japonés del cultivo de un árbol que por supuesto el maestro japonés desconoce porque es un árbol autóctono de aquí. ¿Quién tenía razón? ¿Quién dijo que no era creíble o el maestro japonés que dijo que el sustrato estaba limpio? Eso lo dejo a la opinión de cada uno. La opinión por supuesto es libre. Podéis dejar vuestros comentarios en el canal. Y así queridos amigos y queridas amigas, es como quedaría nuestro árbol plantado en kanuma y sin ninguna posibilidad de que la kanuma se mueva cuando la reemos tanto por arriba como por abajo. Vamos a hacer la prueba y con esto despido el vídeo. Aprendeándose. Tenemos problemas por yo, ver there. Oh tamo allí. Llevarse. Llevarse. Lasancas. Actualizaciones. Lasancas por. Legislibles. Llevarse. Lasancas por. Lasancas. Lasancas. ¿Qué pasa? Bueno pues ya habéis visto, habéis comprobado que no se ha salido nada de la canuma con el truquito del murgo, es así de tonto, mirad, está perfectamente anclado Si lo tira el viento tendría que tirar el conjunto completo Y ya está, este ha sido el truquito de cómo hacer que la canuma no se nos mueva cuando trasplantamos una azalea Pero esto es aplicable a todo árbol que tengáis porque a lo mejor regáis con manguera o con una regadera que hace los chorros muy gordos y os mueve mucho el sustrato Esta es la solución para ese problema Si te ha gustado este vídeo, si te he solucionado la papeleta, si no, da igual como el vídeo es gratis, lo has visto y te ha entretenido por lo menos Puedes darle a like, puedes suscribirte y seguirme en las redes sociales Recuerda que hago vídeos todos los días y te tienes que suscribir para que te llegue la notificación Un abrazo y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!